Tercer álbum Este tema se titula Al límite de la locura La melodía de la calle Sé que dicen que has perdido la cordura Que a pesar de todo has sabido continuar con la vida Que eso de amarme tanto no es normal He llegado al límite de la locura Que sin saber sigues sufriendo Que han puesto en duda tu salud mental Que dicen que también me he vuelto loco Y quizás un poco Pero es por el miedo de quedarme solo y no verte más No comprenden que ese amor es verdadero Por ti pongo mis manos en el fuego Y nos dicen locos por saber amar Y me hace falta el calor de tus caricias Como besa el mundo frente al bar bajo la mesa No me hace falta escuchar Que ella dulce voz Que me enamoró Si por eso estoy loco de amor Simplemente no funcionó Por si no nos vemos más quisiera preguntarte Dime que hago sentado en la cama En cada noche y en cada madrugada Solo despierto siento que haces falta Y me desvela hablando con mi almohada Acabasé lo nuestro un sueño roto Tengo que hacer los pedazos que aún te siento Cuando recuerdo esos momentos a tu lado y no te encuentro Te tengo y no te tengo Te extraño Todo pasa cuando más Te necesitaba yo Porque todo falló No me explico no Hoy trato de sanar lo que todo Dios dejó Pongo mis fuerzas pero no No es suficiente para olvidar Y me hace falta el calor de tus caricias Como besa el mundo frente al bar bajo la mesa Y me hace falta escuchar Aquella dulce voz que me enamoró Si por eso estoy loco de amor Autra vez pienso en ti Hoy creo que estás allí Como me engaño así Como si nunca te vi Algo daño no se si has estado Igual no sé si dormir Ni como seguir aguantando Me la paso maldiciendo Por dejarle todo el tiempo Y entre tanto sufrimiento Tengo que hacer No lo entiendes Cuantos recuerdos Que esta realidad es así Tu sentimiento Que me obliga a seguir Y me obliga a seguir No lo entiendes Cuantos recuerdos Que esta realidad es así Tu sentimiento Seguí Y me hace falta El calor de tus caricias Con besar juntos Vente al mar Bajo la brisa Y me hace falta Escuchar Aquella dulce voz Que me enamoro Si es por eso Soy loco de amor Y me hace falta El calor de tus caricias Con besar juntos Vente al mar Bajo la brisa Y me hace falta Escuchar Aquella dulce voz Que me enamoro Si es por eso Soy loco de amor Al mar Comoisms Que me enamoro